Y más de la información nacional, Afeci solicitó al Tribunal Supremo Electoral información sobre el proceso electoral, el padrón electoral y sus auditorías. La Fiscalía Especial contra la Impunidad por medio de tres oficios dirigidos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral solicitó diversa información. En uno de ellos la Fiscalía solicita con base en diversos artículos de la ley electoral y de partidos políticos lo siguiente. Nombre de las entidades comerciales que imprimieron material electoral que fue de utilidad para las elecciones generales 2023. Remitir copia certificada del expediente completo del proceso de adquisición a dichas entidades comerciales. Informar y remitir copia certificada de los acuerdos y resoluciones emitidos para el proceso de adquisición de compra a las entidades comerciales a las que se refiere el inciso A. Además, se solicitó la cantidad de impresiones requeridas. El segundo solicita un informe de auditoría de trazabilidad del movimiento Semilla, correspondiente a las elecciones de los años 19 y 2023. Y el último documento, información del padrón electoral de los años 2007 a la presente fecha. En los tres documentos se solicita que la información requerida sea entregada en un plazo que no exceda de seis horas. En la sede de la FECI, en la 15 avenida 15-16, zona 1, barrio Gerona de la capital.